Hola amigos del CEA, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Sedeño, soy de Costa Rica y bueno, tengo 29 años y quiero contarles que estuve pensando mucho en muchas anécdotas, muchas aventuras de mi vida pero creo que me quedo con una que me ocurrió en teatro, en el grupo de teatro en el que estoy y fue precisamente con una de mis mejores amigas con la que estaba compartiendo escena en ese momento pues teníamos una escena de una familia muy fina, de mucho glamour mi amiga estaba vistiendo un vestido pues muy bonito hasta el piso largo y en algún momento se le cae algo al piso y al rejuntarlo que se le raja todo el vestido de arriba a abajo o sea, quedó con toda la parte trasera al desnudo, al descubierto por dicha que tiene buen cuerpo, entonces bueno, no fue nada desagradable para mí ni para los demás pero sí fue vergonzoso para ella porque no se podía mover, no se podía, no podía desplazarse por el espacio y fue bastante gracioso la verdad porque la gente comenzó a darse cuenta, todo el mundo se reía ella no podía moverse, no pudo salir, no pudo voltearse y entonces pues nada, tuvo que caminar como una estatua hasta poder salir y yo no aguanté la risa, o sea, fue bastante, bastante gracioso creo que todos lo disfrutaron y yo en especialmente no puedo olvidar esa anécdota que me ocurrió en ese momento así que espero que a ustedes también les haya gustado y les mando un saludo hasta el CEA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!